El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, asegura que aún no tiene definido si será el candidato a gobernador de Jalisco por el Frente Ciudadano por México, puesto que a nivel nacional los tres partidos que lo conforman no han concluido la fase 2 de las mesas de diálogo, que es el paso antecesor a la conformación de candidaturas. Es un tema que están discutiendo los partidos. Yo desde hace ya algún tiempo, por razones de mi trabajo, no estoy participando en la mesa de diálogo para este tema, entonces vamos a ver qué se platica, pero por lo pronto lo que estamos tratando todos es de que lo nacional avance y ya luego se tendrá que ver cada estado en específico. Yo estoy esperando decidir si yo quiero ser candidato o no, es un primer punto, ya después veremos cuáles son las posiciones de cada institución política. La coalición electoral de los partidos PAN, PRD y MC aún no está definida para el Estado de Jalisco, aunque los líderes de estos partidos, en su más reciente paso por la entidad, dejaron en claro que ir juntos es la mejor opción para alcanzar los objetivos que han trazado para lo que han llamado la refundación del país. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.